Y te ofrece sus riquezas para que vivas para siempre Y te ofrece sus riquezas para que vivas para siempre Bendito y alabado seas, oh Dios de Israel Gracias Señor por las fuerzas que nos das Para continuar en la obra que nos has impulcado Saludos a mi hermanas de Nayda No lo rechaces, la voz que clame en el desierto No lo rechaces, la voz que clame en el desierto Gozará su amor tan inmenso, cuando escuchara su llamado Gozará su amor tan inmenso, cuando escuchara su llamado Bendito sea el nombre de Dios Solamente por dos nuevos soles hermanos Ingresarán a la rifa Asimismo estarán contribuyendo para la obra social Allá vamos, Chiclayo, Perú Y un buen redentor, el que perdona tus ofensas Y un buen redentor, el que perdona tus ofensas Si te arrepientes de corazón, desecharán tus maldades Si te arrepientes de corazón, desecharán tus maldades Gracias Gracias a todos nuestros hermanos Bienvenido mi hermano Santos Carlos Amén, aleluya, William Melina Medal y custodio, bienvenidos todos hermanos a colaborar en esta noche Y te ofrece sus riquezas para que vivas para siempre Y te ofrece sus riquezas para que vivas para siempre Todos juntos Todos juntos nos vamos Perreñaje presente, ahí está Robert Zabaleta desde Santiago de Chuco Para la familia Zabaleta Amén, aleluya, mi hermana Dina, Julia Carmen León, amén No lo rechace sin la voz que clampe del desierto No lo rechace sin la voz que clampe del desierto Gozará su aportal inmenso cuando escuchara su llamado Gozará su aportal inmenso cuando escuchara su llamado Chostica presente Saludos mi hermana Lucero Cruz Basilio de Lechipote Ahí está A ver todos a solicitar su rifa por favor A dos nuevos soles Para recolectar Así es, Mollepata se viene la gran obra, Mollepata Con la voluntad del Creador, Dios lo permita Mi hermano Guido Vidal Ventanilla presente Caminando con justicia a la obra yo iré Predicando yo iré matamientos de Jehová Caminando con justicia a la obra yo iré Predicando yo iré matamientos de Jehová Canta, canta que él está aquí Canta, canta que él está aquí Ha traído buenas nuevas para este mundo Ha traído buenas nuevas para este mundo Canta, canta que él está aquí Canta, canta que él está aquí Ha traído buenas nuevas para este mundo Canta, canta que él está aquí 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 Ha traído buenas nuevas para este mundo Canta, canta, canta que él está aquí Así es, así es Así es, el equipo de Israel Esperanza de Vida Nos trasladamos hasta Chiclayo A ver, mi hermana Rosa Isabel dice Para ti ahora cinco rifas también Lo vamos anotando Dos huevos soles, la rifa esta noche Vamos a compartir la transmisión Vivo en pecado, oh Señor En este mundo de dolor Líbrame ahora, oh Jehová, mi alma Con mis labios pego contra ti Y cuantas veces te ofendí No me destruyas, oh Jehová, mi alma Dios es justo y clemente y adosio a su nombre Dios es justo en el cielo y en la tierra con su pueblo Dios es justo y clemente y adosio a su eterna fe Dios es justo en el cielo y en la tierra con su pueblo Ahí está el número de Yape A ver todos con esa alegría hermanos Bienvenidos en esta noche Noche, obra de bien social Así es Recolectando los fondos para llevar los víveres Al lugar de Chiclayo Esta semana con la voluntad de Dios Muchas gracias mi hermana María Guaraza Saludos mi hermana Débora Saavedra A ver mis hermanos que quieran colaborar también con mandamientitos o folletos Bienvenidos, eh hermanos Vivo el pecado, oh Señor En este mundo de dolor Líbrame ahora, oh Jehová, mi alma Con mis labios pego contra ti Y cuantas veces te ofendí Dios es justo y clemente y adosio a su eterna fe Dios es justo en el cielo y en la tierra con su pueblo Dios es justo y clemente y adosio a su eterna fe Dios es justo en el cielo y en la tierra con su pueblo Mi hermana, me da mi custodio Por supuesto Vamos a estar lanzando el flyer del lugar A ver si mi hermano José Aguilar Nos va dando referencias del lugar en donde va a ser la prédica A ver Por supuesto estaremos reposo, vigilia y obra social Con la voluntad de Dios, hermanos Este fin de semana Nos vamos, mi hermana Yanina Alistando malezas a la obra del Señor Mi hermana Jackie Milagros El número está en la parte de abajo Para cualquier tapeo o transferencia Mi hermano Paulino Cuantas rifas de ser, hermano Lo coordinamos por interno No hay problema El reposo y la vigilia es en el cacerío Las canteras Por supuesto, ahí está Por ahí me pidieron diez rifas Mi hermano Paulino Sela Diez rifas, a ver Mi hermana Lucero, muchas gracias Gloria Nostrosa, se te presente Vamos todos a la obra del Señor Con un redondo de Israel Te alabo, mi Jesús Contátenme su amor Te alabo, mi Jesús Contátenme su amor Porque eres tu Señor Divino Redentor Porque eres tu Señor Divino Redentor Vamos todos al pueblo de Israel Vamos todos al pueblo de Israel Mi hermana Elizabeth Elba El número de cuentas está en la parte de abajo Ahí está Sí, ahí está, ¿lo ve? No sé si lo ve, ahí está O si alguien me puede ayudar A responderle a nuestra hermana El número de cuentas Sabe a nombre de mi hermana Janina Cancho Vargas Saludos a mi hermano Miguel Ángel Viza Cuántas rifas hermanito A ver, vamos a ver Hermano Miguel Ángel Viza Te alabo, mi Jesús Contátenme su amor Te alabo, mi Jesús Contátenme su amor Porque eres tu Señor Divino Redentor Porque eres tu Señor Divino Redentor Bajos todos al pueblo de Israel Bajos todos al pueblo de Israel Gracias A ver, por acá me dice Mi hermana Carmen León Cinco rifas A ver, si estamos atentos, por favor Mi hermana Carmen León Cinco rifas Oliver Carvajal Rojas Cinco rifas también ¿A qué número ya veo? El número se encuentra aquí, mi hermano 924909051 Aquí está en pantalla el número de cuenta Amén, aleluya, mi hermano Quido Vidal Ahí está Adelante agrupación musical Retoño de Israel Si no hubieras ido por el Señor Pronto te hubiera perdido Bajaría, bajaría en el mundo Más por tu gracia, Señor Hoy soy salvo Si no hubieras ido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor Pronto me hubiera yo perdido Si no hubieras ido por el Señor Pronto me hubiera yo perdido Si no hubieras ido por el Señor Cantando ritos a mi señor De rescatar mi ser perdido Bienvenidos sean todos en esta noche Vamos a compartir la transmisión Porque esta noche estaremos rifando Así es, estaremos rifando Un hermoso vestido completo con todo es pelo Mi salvador es Israel Mi salvador es Israel Fuente de vida, vida la vida Aunque en la muerte rompando esté Fuente de vida, vida la vida Aunque en la muerte rompando esté Fuente de vida, vida la vida Aunque en la muerte rompando esté Seguimos adelante con la voluntad de Dios Y por tu voluntad Señor Llegaremos a concluir esta obra Así es, por dos nuevos soles Esta rifa en esta noche Mi salvador es Israel Mi salvador es Israel Fuente de vida, vida la vida Aunque en la muerte rompando esté Fuente de vida, vida la vida Aunque en la muerte rompando esté Gloria a Dios Gloria a Dios en las alturas Paz en la tierra A todos los hombres de buena voluntad Si no hubieras ido por el cielo 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 Si pronto me hubieras yo perdido Si no hubieras ido por el cielo Pronto me hubieras yo perdido Si no hubieras ido por el cielo Con mucho cariño para todos nuestros hermanos De Chiclayo, Pata por las canteras Saludamos a la familia de mi hermano José Aguilar Y con la voluntad de Dios Allí nos vamos Con Israel, esperanza de vida Y la agrupación musical Retoño de Israel Muy bien